Por segundo año consecutivo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas suspenderá del 1 de junio al 31 de agosto próximos las actividades de nado y buceo libre con lobo marino de California en la zona marina del archipiélago de Espíritu Santo en Baja California Sur. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que durante esos meses no se podrán realizar dichas actividades con el ejemplar marino en los islotes ubicado dentro de ese parque nacional. Explicó que durante la temporada de apareamiento, los machos de la especie al competir por las hembras muestran conductas territoriales y agresivas. Refirió que debido al estrés que provoca la presencia de los visitantes a la especie en este periodo, el año pasado se documentaron 24 mordeduras a turistas que fueron diagnosticadas desde heridas leves a profundas y graves. De acuerdo con la Semarnat, este parque nacional sobresale en el Golfo de California por sus valores de conservación, belleza escénica, valor paisajístico y turístico. La zona marina del archipiélago de Espíritu Santo se decretó en 2007 como área natural protegida y abarca una superficie de 48 mil hectáreas, constituida por dos polígonos generales, Isla Espíritu Santo e Isla Partida y El Bajo, Notimex.